A continuación, charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señoras, señoritas y caballeros cristianos todos que siguen este programa de las charlas de orientación religiosas. Muchas veces los mejores predicadores, los mejores propagandistas del Evangelio, muchas veces no siempre, siempre, son ustedes, extendiendo la palabra de Dios a sus amigos, sus familiares, gente que la les dice, dejar después que la palabra de Dios haga su oficio. Porque mire, en la Biblia nos habla de esta manera. Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Qué diferencia hay entre que ustedes lean un periódico o escuchen la Biblia? Y lo pone muy bien la Biblia. Dice así, ya desde el Antiguo Testamento, dice, así como el agua que baja del cielo y empapa la tierra, no vuelve al cielo, quiere decir, el vapor, ¿verdad? Sin haberla empapado y dé fruto. Así mi palabra. Aquellas personas que la oyen o la escuchan darán fruto. Nunca estará vacía. Explicándolo en términos modernos diríamos esto. Leemos el periódico, bueno, vemos un programa de televisión, bien, nos informan, y ahí se quedó. Pero escuchamos la palabra de Dios, ya sea a través de programas como este, o leyendo la Biblia, y eso, esa palabra de Dios produce, no solamente informa, produce. No volverá, dice la Biblia, no volverá al cielo, quiere decir, el cielo no quiere decir donde es el momento. O sea, no volverá hasta que no dé fruto. Veo el periódico, ¿qué fruto da? Información. ¿Fruto espiritual me da? Bueno, si hay un artículo puede ser, pero ordinariamente es información. Cuando uno escucha la palabra de Dios, o la escucha o la lee, esa palabra de Dios cae en tierra buena, como son ustedes, y da fruto. Eso es lo que queremos hacer todos. No me lo dejen a mí solo. Yo hago lo posible por prepararlo bien, pero ustedes hagan propaganda, avisen. A veces, en lugar de 1.300, la próxima vez, ya nos vamos a los 2.300 o más. Depende de ustedes, con la ayuda de Dios. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Seguimos con el tema de San José. Acuérdense que San José es, sin duda ninguna, el santo mayor que ha habido y que habrá. Y, bueno, lo tenemos ahí, lo vemos, lo vemos en la... Estaba leyendo un libro yo hoy sobre eso y decía, algunas estatuas un poco cursis, la palabra cursis quiere decir un poco medio afeminadas, de San José, ¿no? Con el niño en los brazos y un lirio en el lado. Y ahí nos quedamos con esa figura. No, 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 no. San José, como decía el otro día, lo tuvo que, al destinarlo a Dios para ser su padre, según la ley, tuvo que prepararlo y darle todas las cualidades que él necesita para ser el padre, según la ley, en este mundo, el padre de Dios. Bueno, todos ustedes los matrimonios, pasa igual, ¿eh? No están solos. Yo estoy solo en lo que estoy haciendo. Cuando nos llama para una parte, Dios nos da las herramientas. No nos manda solos a ver, arregla cómo... Cásense ustedes, se casan. A ver cómo se arreglan para educar a los hijos. No. Eso sería injusto por parte de Dios. Cuando ustedes se comprometen a educar a los hijos o a llevar un matrimonio como Dios quiere, Dios le da los medios, lo que llamamos la gracia, la ayuda, por parte de Dios nunca queda. Ahora, según nuestra cooperación, así será el fruto. Cuando Dios escogió a San José desde toda la eternidad para ser el esposo de su Madre Santísima, nuestra Madre Santísima, y para ser su padre, según la ley, tuvo que darle todas las cualidades necesarias para que así hiciera. Ahora, no hay cargo en la tierra tan grande ni habrá como el ser esposo de la Madre de Dios e hijo responsable, según la ley, por parte, para Dios, que es San José. Y no crean que San José fue una figura decorativa, ¿eh? Por eso a eso decía yo que algunos... Leí la palabra el otro día, lo pintan un poco curse, ¿no? No. San José fue un padre con todas las consecuencias. Lo único que no hizo fue engendrarlo según la carne, porque Dios no tuvo padre según la carne. Tuvo madre según la carne, pero no padre. Pero esa mujer tenía que tener marido, y ese niño tenía que tener un padre, según la ley. Por lo siguiente, estamos ante un santo que no tiene igual en la historia del mundo, San José. San José es el santo de todos los santos, porque yo lo dije el otro día, pero vamos a repetirlo. Imagínense a San José con ella, la madre de Jesús, embarazada. Hablaremos de eso dentro un poco. Nace el niño. Nace el niño. Imagínense a San José, ustedes padres y madres que me escuchan, haciendo con el niño todo lo que ustedes hacen con sus hijos. Limpiándole los pañales, ayudando a la esposa a darle de comer, ayudándole a andar, cuando se cae, como se creería Jesús muchas veces, llorando, consolándole, besándole. Imagínense eso, no solamente me escuchan ya. No, no. Les dejo como tarea eso. Imagínense a San José haciendo todo eso con el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y después, ustedes lo saben. Imagínense la respuesta de los niños, de sus hijos de ustedes, abrazándose a ustedes, diciéndoles, papá, te quiero mucho, te quiero como de aquí al cielo, dándole besos. Todo eso lo hizo Jesús con San José. Es extraordinario. No lo veamos ahí en la estatua, no, no. Veámoslo, como decía San Ignacio de Loyola, en una composición del lugar. ¿Qué quiere decir con eso? No, veámoslo en la casa, con la Virgen y con Jesús. Veámoslo llevando al niño de la mano. Veámoslo enseñándole a andar. Veámoslo enseñándole a rezar. ¿A rezar a Dios, Padre? ¿A Dios? ¿Hacía sombre? Sí. Por eso la Biblia nos dice que cuando, después de que volvieron de Jerusalén, el niño crecía en sabiduría y gracia ante Dios y los hombres, porque él y la Virgen lo enseñaban. Ese es San José. Y claro, por eso la Iglesia lo ha declarado siempre, patrono de los matrimonios y también patrono de los obreros. El 1 de mayo celebramos la fiesta de San José Obrero. Pero ahora volvamos a lo que dije el otro día recordándoles que, por si acaso hay alguien que es nuevo. El hecho de que pinten en pintura o pongan en la estatua de San José a un José viejo es un error extraordinario. ¿Cómo va a ser un hombre viejo que después tenga que cuidar a una muchacha de 14 años como era María y a su niño, dándoles de comer, huyendo de Egipto, cuidándoles en la vida? San José tendría unos de 18 a 20 años y la Virgen tendría de 12 a 14 años cuando se casaron. Y esas estatuas que lo pintan con el niño casi, casi como esa que tenemos en la Iglesia donde estoy ahora, que la estoy mirando ahora, el niño tendrá, todavía no anda y San José ya tiene como 50 años. Eso no fue la verdad. No fue. San José fue un joven fuerte, carpintero. Verámos qué significa carpintero, ya lo dijimos, pues lo repetimos. Que cuidó de su hijo según la ley y por eso lo llamaban el hijo del carpintero, a Jesús. Para ese, ese lidio que le ponen ahí, que decía un gran escritor que parecía un poco cursi, ya les expliqué el otro día. Es una leyenda, eso nunca sucedió. Una leyenda falsa, que muy bonita pero falsa. Que claro, el sumo sacerdote, la autoridad suprema de la ley, lo dije pero lo repito. Dice, bueno, ahora tenemos que dar a la Virgen, a esta que es la Madre del Mesías, que va a ser la Madre del Mesías, que se crió en el templo, que no fue verdad, o se crió en una casa como todos los demás en Nazaret. Nazaret, le tenemos que dar a un hombre que cuide por ella. ¿Y qué hacen? Mandan a buscar a los hombres por las aldeas cerca y traen siete. Todo es falso, todo es cuento. Entonces, de los que se llaman evangelios falsos, ocultos. Y entonces, cuando llegan los siete, dice el sumo sacerdote, ¿y ahora quién es? Y dicen, bueno, pues dice él, vamos a verlo. Y traía cada uno el palo de andar por el camino, ¿no? Tiren el palo sobre el altar. Iban tirando el bastón sobre el altar. Y no pasó nada, pero tira San José el bastón sobre el altar y sale un lirio. Y después de un lirio, una paloma. De un palo. ¿Y qué dijeron? Este es. Nunca sucedió eso, ¿eh? Ahora que pongan el lirio con San José, me parece muy bien. Porque fue mucho más bello que un lirio del campo. Pero nunca pasó eso. Ahora vamos al matrimonio. De San José con la Virgen. En el mundo judío, tenían dos etapas. Primero era el desposorio. El desposorio consistía en un arreglo matrimonial que hacían, no ellos, ¿eh? Si no los padres de ambos. Ellos tenían poco que ver en la antigüedad. Todavía en algunos pueblos, no cristianos, sino de otras religiones o de ninguna, los padres arreglan el matrimonio. Pero en aquel tiempo así lo hacían. Se juntaron los padres de San José, se juntaron los padres de la Virgen y dijeron, bueno, vamos a cazar nuestros hijos. Y cada uno tendría que decir, ¿qué aportamos? ¿Qué puede aportar tu hijo para el matrimonio? ¿Qué puede traer tu hijo para el matrimonio? ¿Qué puede traer tu hija? ¿La consultaban a ellos? Pues posiblemente no. Ellos estaban ya acostumbrados a eso. Se conocían José y María muy bien. Claro que se conocían. En un pueblo de unos 50 habitantes. Imagínense si no se iban a conocer. Pero está Dios por medio, ¿eh? No nos olvidemos. Ahí está Dios por medio. Entonces se juntaron los padres de San José, que no nos dicen los nombres, y los padres de la Virgen, que tampoco el Evangelio dice el nombre, nada más que dicen que en otro Evangelio de esos ocultos, que no es el verdadero. Algunos le llaman a Joaquín y a otro Ana. Y de San José no nos dicen nada. Y ellos se ponen de acuerdo que se case sus hijos. Eso lo llamaban los desposorios. Sucedía un año antes del verdadero matrimonio. No vivían juntos todavía. Pero si hubieran tenido relaciones matrimoniales, las hubieran tenido como el pueblo, las hubiera aceptado como legítimas al niño o a la niña que nacieron. No era costumbre. Pero ya estaban desposados. Un año más tarde venía el matrimonio, que consistía en una fiesta popular. Adorraban a una burrita, a un burro, lo mejor que podían, con flores, con telas muy finas. Y la mujer la vestían con los mejores vestidos que tenía. Si tenía algún brazalete de plata, de oro, no creo que la Virgen los tuviera. Pero bien, lo mejor que tuviera. Y la montaban en el burro. Y entonces iban en pueblos pequeños como el de Nazaret, imagínenselo, iban todos cantando con panderetas y con flautas y con todo, llevando a la novia, a la casa del novio, donde lo esperaba el novio con sus amigos. Lo mismo que iba la novia con sus amigas. Y allí estaría un rabino, maestro de la ley, que llevaba los templos judíos, llevaban la sinagoga, y allí era cuando daban el consentimiento. Y ahí terminaba el matrimonio. Bueno, eso es importante para lo que voy a decir. Después de haber pasado la primera etapa, el esposorio, fue cuando vino el ángel a María. La niña, a los 12 a 14 años, muy prudente, preguntó, ¿cómo puede ser eso si no conozco varón? Sí, no conocía, pero no conozco varón con el fin de engendrar. Y todavía, todavía, claro. Y el ángel le dijo, no, no te preocupes, todo eso es la obra del Espíritu Santo. Y viene la encarnación de Jesús, de Dios, en el vientre de la Santísima Vida. Eso fue antes de que viniera el matrimonio verdadero. Bueno, pero, lo que pasó fue lo siguiente, que dice la Biblia, que cuando le dijeron, y para que veas que no es nada imposible, tu prima Isabel, porque la Virgen dijo, ¿cómo puede ser esto si no conozco varón? Sí conocía varón, pero no estaban casados, no habían terminado la segunda parte de su matrimonio. Y el ángel le dijo, un ángel le dijo, Ángel San Gabriel, esto va a ser obra del Espíritu Santo. Ella, se quedó mirando, y el ángel dijo, mira, para que veas que no hay nada imposible, tu prima, que es mayor, y que la creía en estéril, está embarazada, ya seis meses. Entonces fue cuando la Virgen dijo, he aquí las clavas del Señor, hágase mi segunda palabra, y entonces, Dios se hizo carne en su vientre. Bueno, la Biblia nos dice, que la Virgen, como debe ser un buen cristiano, lo primero que hizo fue pensar, ¿y qué va a pasar con mi prima? Una mujer mayor, embarazada, y dice la Biblia, de inmediato, se puso en camino, a la casa de su prima. Luego, no se lo dijo, ni a José, ni a sus padres, bueno, le diría, me voy, pero no le dijo que estaba, ella había tenido una conversación con el ángel, y que ella era la madre del Mesías. llega allá, Isabel Daluz, ella vuelve, y a los tres meses que vuelve, en una muchacha de 12 a 14 años, vienen las señales de embarazo. y aquí viene, lo que se llama, la noche oscura, del alma. Aquí viene, lo que, puede ser que nos pase a nosotros, San José, la B, embarazada. ¿De él no es? ¿Habrá pasado algo? ¿Por el camino? No, porque, desde donde ellos eran, hasta Jerusalén, iban caravanas, había bandidos, iban siempre caravanas, y para volver, lo mismo. Entonces, San José se preguntó, ¿y de dónde viene todo esto? La Vicente Callao. Me imagino que San José iría, con su padre, con su madre, y le diría, mire papá y mamá, María, está embarazada. ¿Qué dices? Sí, sí, está embarazada. Y no es mío, ese niño, o esa niña, ellos no sabían. Después iría, con San Joaquín de Santana, y diría lo mismo, ellos echarían manos a la cabeza, y dirían, pues hijo, no sabemos. Qué problema, ¿eh? San José se calla, ellos se callan también, la Virgen no dice nada. ¿Por qué la Virgen no dijo algo? Y dice, un padre de la iglesia, que llamaban San Juan Crisóstomo, Crisóstomo significa boca de oro, de lo bien que hablaba, predicaba, dice, si dice la Virgen, si se lo digo a, a, a José, ¿me traerá? O, andará pensando que me estoy excusando de algo que hice. Y ella, que ya estaba llena de gracia, ¿qué dijo? Esto lo pongo en las manos del Señor. Ahora, no quiero insistir mucho en lo que voy a decir, pero pasó. Estoy completamente seguro que pasó, y ustedes también pueden estar seguros. La gente se dio cuenta que estaba embarazada. Podría haber estado embarazada de San José, y la gente no diría nada, lo único que en Galilea, de donde ellos vienen, no tenían costumbre, de tener relaciones íntimas, hasta después del matrimonio. Y de ese matrimonio, no lo habían hecho todavía. Qué problema, ¿no? San José, se mordería las uñas, daría vueltas, iría al campo. Cada vez que veía a María, María bajaría la cabeza. Él no podía imaginarse que esa mujer hubiera hecho nada malo. Y sin embargo, no había señal de saber nada. La noche oscura del alma, todo es un perfecto nubarrón. nubarrón. Los chismes correrían por el pueblo. No chismes malos, sino las curiosidades, porque hubieran dicho, hombre, pues mira, ordinariamente se pasa, se espera uno a que se haga el matrimonio, la segunda parte del matrimonio, pero ellos no lo hicieron. Cosas así, ¿no? Entonces San José le vendía la cabeza, lo que manda la ley de Moisés, declararla adúltera y en ese caso lo que le esperaba la Virgen era llevarla a un barranco que está cerca de Nazaret, donde quisieron llevar a Jesús para despeñarlo, lo sabemos la Biblia y Jesús pasó por el medio y no le hicieron nada. Eso le esperaba a la Virgen, llevarla a ese barranco. Todo el pueblo a través de ella por adúltera. Sería San José casi, casi no puedo decir esto, la que le daría el último empujón para caer al barranco. Si después de caer al barranco daba señales de vida, entonces ellos, la gente según la ley la terminaban de matar a pedradas hasta que quedaran un montón de piedras sobre el cuerpo. Eso San José si le vino a la cabeza lo inmediatamente lo echó. San José diría pero señor ¿qué pasa aquí? pero y nosotros nos preguntamos pero Virgen María ¿por quién se lo dijiste? ¿y sabe lo que ella diría? Esto es cosa de Dios que él se lo diga. y así fue cuánto tiempo pasó no lo sé unos días sería ¿no? y en la noche bueno no antes San José dice ella no no me pudo no entiendo nada no entiendo nada pero ella no me pudo traicionar lo que voy a hacer es para que no la tome como adulta de la mate me voy y así no pueden hacerlo porque yo que soy de marido no la acuso estaba pensando en eso cuando un ángel le viene en la noche y le dice José no tengas miedo de aceptar a María como tu esposa lo que tiene es obra del Espíritu Santo se lo dijo que le pondrás a él le dice el ángel no a la Virgen a él ya padre es con los derechos del padre le pondrás por nombre Joshua en hebreo Jesús Salvador y despierta San José ¿será verdad? ¿será que yo estoy soñando? pero claro cuando Dios habla e inmediatamente lloraría naturalmente se pondría de rodillas lloraría ay señor yo sabía que María no podía hacerme eso pero va a ser el Mesías y yo yo encargado del Dios hecho hombre así estaría el resto del día de la noche hasta que salió el día cuando comenzaron los primeros rayos de la aurora lo primero que hizo José que sería pues lógicamente ir donde estaba María a la casa llama la puerta que posiblemente Nazaret nos dicen los autores que conocen no habría no habría puertas casi sería una cortina porque en esos pueblos pobres no había casi madera bueno él llamó al verlo la Virgen la Virgen nuestra Madre Santísima con aquella cara lloraría San José con aquella cara de tranquilidad y de paz no tuvieron más remedio que darse un abrazo el abrazo mayor del mundo el abrazo más tierno del mundo el abrazo más cariñoso del mundo le diría a José a la Virgen mira hija perdóname que me vinieron tentaciones de pensar yo creo que ella si hubiera José intentado de hacer eso le pondría las manos en los labios me herría la cabeza y diría no entonces salen lógicamente vienen San Joaquín y Santana y vienen los padres de José se sientan rezan lloran se ha quedado el misterio pero claro le dijo completamente le dijeron miren miren hijos vayan a dar un paseo ustedes dos se agarran de la mano y ahí van los enamorados más santos de la historia sin decirse nada llorando nada más y yo creo que en mitad del camino separarían los que los vieran agarrados de la mano dirían oye se acabó todo el lío nos equivocamos nos equivocamos y correría como gasolina la noticia porque dice la Biblia que Jesús que José la llevó a su casa que irían pensando el diodoso pocas palabras se dirían pero lo que sí estoy seguro que iban pensando es si esto es una cosa de Dios lo que lo que María pensó si es una cosa de Dios dejemos que Dios lo arregle lo arreglo ahora si tú y yo José o José lo diría fuimos escogidos por Dios para ser el padre según la ley de Dios hecho hombre Dios nos ha adornado y nos da todas las fuerzas que necesitemos para que seamos buenos padres caerían de rodillas rezarían algunos de los salmos esos salmos que piden dan gracias a Dios y piden confianza y Jesús dice la Biblia la llevó a su casa esto que lo narro lo mejor que puedo esto fue terrible esto fue horrible por un tiempo en el corazón de José y en el corazón de la Virgen el de San José ahí demuestra gracias que Dios le dio jamás pensó que ella hubiera sido infiel la Virgen tuvo que rezar a Dios diciendo Señor esta sobra tuya ahora tienes que sacarnos de este problema y una vez que se vieron fuera me imagino que a la sinagoga no irían porque no se abrieran más que el sábado pero en el campo de Nazaret se sentarían y harían una oración más o menos diciendo Señor estás escogido para una obra que es mucho más que lo que pueden hacer nuestras fuerzas pero si es tuya sabemos que nunca nos faltarán las fuerzas y gracias que necesitamos para ser verdaderos padres de tu hijo hecho hombre y en ese momento la Virgen agarraría la mano de José y la pondría sobre su vientre que ya el niño tendría unos tres o cuatro meses no se dirían nada sencillamente lo digo que dirían como lo dice la Virgen hágase Señor tu voluntad lo que sí estamos seguros y esa es una lección para nosotros es de que ellos estaban seguros de que contarían siempre con Dios en sus vidas de eso estaban seguros no sabían todavía esto vendrá más tarde que iba a pasar con ese niño no más tarde cuando lo presentaron al templo Simeón el anciano le dijo una espada va a atravesar tu corazón esa fue la primera indicación de lo que ese niño haría sufrir sufriría él y haría sufrir a sus padres pero en este momento que estaba narrando no en este momento estaban engolfados por completo en Dios y en sí mismos pero estoy seguro que sería José por ser el hombre y la costumbre de ellos el que diría una oración más o menos en estos términos señor padre nuestro no sepó que me escogiste a mí para ser el responsable de tu vida en este mundo yo siempre vi en María una mujer muy especial me enamoré de ella ella de mí y la Virgen mona hermana movería la cabeza diciendo si es verdad pero es que esto sobrepasa nuestras fuerzas y no podemos nosotros nosotros solo no podemos miedo tampoco vamos a tener porque tú estás con nosotros y así comenzó el matrimonio de San José de la Santísima Virgen ella embarazada de unos tres meses y él artesano que no es carpintero carpintero es una traducción que no debe ser así el original griego dice artesano artesano es una persona que hace de todo todo lo hace una que arregla todo y lo hace todo ahí está José artesano y la Virgen pobre los dos humilde los dos lleno de Dios lanzándose a la vida tú y yo de vez en cuando tenemos problemas que no entendemos por qué pasa algo crisis acusaciones puede ser que sí yo las he tenido como no y ustedes quizá también aquí no hay más remedio que hacer lo que hicieron ellos ponernos en las manos de Dios naturalmente no somos santos como eran ellos santísimos pero somos queridos por Dios como fueron queridos ellos por el mismo Dios poner nuestras crisis nuestros problemas nuestras dudas como hizo San José y la Virgen en manos de nuestro Dios que no lo conocían todavía como padre jamás en el antiguo testamento se llamó a Dios padre era un Dios lejano pero más tarde Jesús va a decir nada de eso ese Dios que hizo el cielo y la tierra y todo lo que existe es tu padre y por eso cuando él compuso la oración que todo el mundo conocemos nos dijo cuando recen a Dios digan esto padre nuestro y fijaros que según los entendidos en la palabra en la lengua que lo pronunció Jesús que es el arameo no es padre es papá es papacito nuestro ellos todavía no pudieron decir el padre nuestro en su sentimiento sería igual que el padre nuestro pero no lo pudieron decir porque nosotros como decimos en la misa nos atrevemos a decirlo porque Jesús nos mandó cuando recen digan padre nuestro pues bueno lo voy a dejar ya porque ya he hablado bastante gracias a Dios es una meditación que nos viene a todos muy bien tengamos crisis o no las tengamos tarde o temprano nos van a venir y dejémoslas en las manos de Dios hagamos de nuestra parte por lo que podemos pero al fin y al cabo es Dios el que resuelve las crisis algunas pueden ser duras algunas nos pueden quitar el sueño de vez en cuando no hace mucho me decía una mamá que ella tenía una crisis fuerte con su familia que le impedía dormir claro quien no puede haber tenido o tendrá una cosa de esas tampoco San José dormía tampoco la Virgen dormía en aquellos días hasta que cerrarlo todo pongámonos el hermano de Dios que dice si viste a los lirios del campo con una hermosura que nunca ha habido ni Salomón en su esplendor se vistió así si los pájaros esta noche se acuestan sin saber ninguno que van a comer y mañana cuando se levantan todos tendrán comida no son ustedes más que las flores no son ustedes más que los pájaros ahí les dejo y ahí me quedo yo porque todos necesitamos penetrarnos empaparnos de estas dos preguntas de Jesús eso fue lo que vivieron nuestros santísimos llamadísimos santos santísima dije y San José no somos nosotros más que los pájaros y las flores y sin embargo Dios los alimenta y los viste bueno que así sea hasta el próximo miércoles si Dios quiere en que ya nos estamos acercando a la semana santa y se acuerdan que no sé si se lo dije no, no se lo dijo se lo iba a decir como soy viejo se me olvida el viernes santo no, no se lo dije el viernes santo vamos a dar las siete palabras ya que en el templo no podemos ir todos los que podemos los que queramos las siete palabras las vamos a dar el viernes santo desde las dos tres de la tarde hasta que se acaben que serán como dos horas o dos horas para que en familia las escuchen están grabadas ya las grabé con música de fondo etc pero eso ya hasta el viernes santo pero antes nos oímos si Dios quiere el jueves no el miércoles que viene en que hablaremos de otros episodios que pasaron antes de la pasión y muerte del Señor unión de oraciones y corazones que va a ser buenos días buenas noches o buenas tardes y seamos misioneros gracias por acompañarnos en charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena misionero oblato de María Inmaculada los esperamos cada lunes miércoles y viernes a las seis de la tarde valores media vive tu fe vive tus valores es